Una fuerte explosión sacudió hoy el corazón de Nueva York, destruyendo dos edificios de apartamentos en el este de Harlem, en Manhattan. Cada edificio, estos dos que van a aparecer precisamente aquí, estos dos edificios de cinco pisos cada uno. Al menos dos personas murieron, decenas resultaron heridas en este vecindario, que es mayoritariamente hispano. Más de 200 bomberos atendieron este siniestro. Vecinos dijeron, sin embargo, haber sentido un olor a gas antes del desastre. Annie Pichardo tiene más desde Harlem. Al menos dos muertos, 22 heridos y varios desaparecidos. Es el saldo de una fuerte explosión que derrumbó dos edificios de por lo menos cinco pisos en Nueva York. Pero no sé si está viva. ¿Por qué no la agujas? No soy yo una de ellas. No. Los hechos ocurrieron a las nueve y media de la mañana en el sector de Harlem. Las autoridades indican que los inmuebles albergaban una iglesia evangélica, un taller de pianos y al menos doce apartamentos. Residentes de la zona dijeron haber escuchado y sentido la potente detonación en otros edificios. El 3 estaba pasando en el momento. Yo pensaba que había explotado, que había ido arriba de la vano. Posteriormente, una densa nube de humo negro y un fuerte olor a quemado se podía percibir desde diferentes sectores de Manhattan. Más de dos centenares de bomberos y varias unidades policiales respondieron al llamado de emergencias. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, llegó a la escena para ofrecer detalles de lo ocurrido. De Blasio explicó que la empresa de electricidad Con Edison recibió una llamada reportando un olor a gas a eso de las nueve y trece de la mañana y que su personal llegó poco después de la explosión. En tanto, la Cruz Roja Americana estableció un centro de hospedaje en una escuela de la zona con el fin de ayudar a los afectados. Ahora estoy buscando cómo puedo, pudieran echarme una ayuda, no sé, de la ciudad o no sé. No tengo alojamiento porque no tengo familia. No hemos oído de tres personas que vivían en el edificio y aunque hemos llamado a sus celulares y eso no damos con ellos. El comisionado de bomberos de Nueva York señaló que los socorristas harán lo necesario para dar con los desaparecidos. Algunos familiares y amigos de las víctimas aseguran que la mayoría de los residentes en los edificios afectados son de origen hispano, principalmente mexicanos y puertorriqueños. En la ciudad de Nueva York, Eni Pichardo, Univision.